Hola, hola, hola a todos chicos, pues, soy Kihiro, pues les estoy dejando en este pequeño video, pues, de una victoria, la primera victoria, por así decirlo, con un compañero, ¿vale? Pues, les quiero decir que, muchas cosas que, les quiero decir muchas cosas también porque, o sea, no he subido, pues, no subo ya tantos videos, es porque he estado, pues, digamos que jugando mucho y no poniendo, no, 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 no grabando, ¿saben? Más que todo juego y juego y juego, pero no grabando, es lo malo de mí, y, y, pues, pues, en estos momentos me encuentro, pues, en la plataforma de Twitch, pues, no digamos que, pues, estoy ahí porque me gusta hacer eso, ¿sabes? Pues, me, me agrada estar, me agrada hacer streamings en Twitch, ¿vale? O en vivos, por así decirlo, y, pues, normal, ¿no? Pues, me queda bien, pues, me queda bien porque me gusta hacerlo y me gusta jugar, pues, con amigos y todo eso, como lo están viendo ahí, pues, aunque solamente estuve, solamente pude estar con él, con el compañero que está ahí, lamentablemente, pero, bueno, no importa, así me he abierto también, y también quiero decirles que, pues, con los suscriptores que tengo ahora, que, por favor, no sé, o sea, pues, si quieren, ¿no? Pues, no les, pues, quiero, quiero que me ayuden a crecer también, igualmente que en YouTube, y, 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 también en Twitch, ¿vale? Pues, aunque siempre utilizo, aunque utilizo más el Twitch, utilizo más el Twitch, que, que, que es Curbius, ¿vale? Pero también voy a tratar de detener las dos plataformas al tiempo, ¿vale? Al, al tanto que, que grabar y editar y streamear en Twitch, ¿vale? Pero en Twitch tengo unos horarios, ¿vale? Ahí en el, ahí abajito de mi, todo eso, ya lo ven, ¿vale? Y, pues, antes que, antes que termine esto, pues, el viejito, el pequeñito build, antes que termine el pequeño, el viejito, pues, Quiero decirles que, pues, que, o sea, que muy poca gente, pero no me importa, me conformo con eso, ¿vale? Simplemente que me gustan, que les guste, pues, o vean mis videos, es algo que se siente bien, ¿sabes? Y sé que mis videos, digamos, que no son toda la leche, pues, sobre la edición, y todo, pero, pues, me trato de esforzar, ¿vale? Ya que, muy pronto, grabaré, muy pronto, no sé cuánto, pues, probable que sea, es un futuro muy, muy lejano, si, eso les digo, que los editaré ya, que en ese futuro muy lejano, los editaré bastante bien, ¿saben? O sea, ese, esa, esa, esta, utilizaré esta, esta cosa, pues, de aquí, del, 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 de la play, o editar, pues, no es tan grande cosa que nos da, bueno, no pasa nada, pero igualmente, Me trato de esforzar a ser lo posible, pues, para que les guste más el contenido que, que les traigo, sé que, siempre traigo forma y más forma, pero, bueno, es lo único que puedo traer, ¿vale? Les doy las gracias a los que llegaron a ver este video, por favor denle like o compartanlo para que sepan más sobre mi Twitch y mi canal. Ahí nos vemos entonces en la próxima, chao chao.